Ahora pasamos del pan casero, pasamos a la inteligencia artificial, así somos nosotros, que evidentemente en este momento de la historia es muy importante para conocer todos los datos que van tirando todos los satélites que se están lanzando para poder conocer el cosmos. Bueno, pero yo no sé muchos de estos, ¿sabe quién? Mi amiga Vicky Rubinten. Vicky, ¿cómo estás? Hola Moni, muchas gracias. Les damos la bienvenida a este espacio del Observatorio Astronómico de Córdoba. Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial. Es un tema que se habla en distintos ámbitos, de la tecnología, de la ciencia, pero también se usa en la astronomía. Y hoy me acompaña Carolina Chavero, investigadora y astrónoma del Observatorio Astronómico de Córdoba, del área de astrofísica estelar. Caro, ¿cómo se usa la inteligencia artificial en la astronomía? Hola Vicky, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, primero, ¿qué es inteligencia artificial? Bueno, es como, digamos, la capacidad que tienen las máquinas de hacer tareas que hacen los humanos, ¿sí? Usando algoritmos, modelos matemáticos y necesitas datos. Tanto para poder entrenarlos como para después ver qué es lo que nos dices también. Y nosotros en astronomía tenemos muchos datos. Estamos llenos de datos tanto que si no fuera por la inteligencia artificial, quedarían solamente en imágenes de los telescopios y no los podríamos analizar. Entonces, son esos datos que recogemos de telescopios que cada vez observan más profundo, hidrosatélites, para ayudarnos a comprender aún más lo que ya sabemos y ahora lo están haciendo los algoritmos. Perfecto, Caro. ¿Y cuál podría ser un ejemplo concreto en astronomía del uso de la inteligencia artificial? Hay un montón. En todos los campos, por ejemplo, en clasificación, uno le da imágenes. Las imágenes que obtenemos de los telescopios nos dicen qué es lo que estamos viendo. Si es una galaxia, si es un planeta, si es una estrella, una nebulosa. Dentro de una galaxia nos pueden decir si es una espiral, si es una irregular y todo eso después entran a los modelos. Y también para detección y prevención, por ejemplo, los asteroides que están dando vuelta alrededor de la Tierra y queremos saber rápidamente su órbita para ver si atraviesa la órbita terrestre. Dan alertas cuando detectan. No lo hacemos a mano esas cuentitas como saben las películas, no. Son los algoritmos que si hay alguna órbita extraña, por ejemplo, nos avisan. Cuidado con esta órbita, seguirla y de hecho predice qué es lo que va a pasar. Todo con datos que le hemos dado nosotros, obviamente, en un entrenamiento. Perfecto. Caro, ¿y cuáles son las herramientas específicas que se usan en inteligencia artificial y astronomía? Claro, ¿cómo los entrenamos? ¿Cómo le decimos? Y son técnicas que se llaman de Machine Learning, que es aprendizaje automático. Básicamente le enseñamos, como de la forma que un niño aprende, que le decís, banana, manzana, banana, manzana. Mamá, papá. Y no dice nada hasta que un momento empieza así, banana. Y le decís, mamá. Le vamos enseñando, le decimos, esto es una galaxia, tiene estas propiedades. Esto no es una galaxia, esto es. Y después solo cuando le mostrás una imagen que nunca la había visto antes, te lo empieza a detectar. Es una de las tantas técnicas que hay, hay muchísimas. O también con estadística o encuentra patrones, ¿sí? Con esos tipos de herramientas, básicamente es un algoritmo que nosotros usamos en las computadoras. Lo puedes usar en tu celular, puede ser otro objeto. Trenes que no necesitan, choferes, maquinista o en autos automáticos. Son diferentes dispositivos donde se puede aplicar. A nosotros nos sirve mucho porque no podríamos absorber todos esos datos y analizarlos y quedarían simplemente guardados en el disco de la computadora si no estuvieran ahora estas técnicas que nos ayudan. Son casi tan importantes como los telescopios. Perfecto, Caro. Muchísimas gracias. Aprendemos de inteligencia artificial, astronomía. Y para ello también, si ustedes quieren seguir conociendo más sobre el universo, les invitamos a acercarse al Observatorio Astronómico de Córdoba. Todos los viernes y los sábados de 19 a 22, con entrada libre y gratuita, pueden hacer recorridos guiados. Podemos mirar por el telescopio si el clima lo permite. El otro día nos preguntaban, ¿qué es si el clima lo permite? Bueno, para aclarar, es que tiene que estar simplemente despejado porque si no las nubes no nos dejan observar más allá de nuestra atmósfera. También pueden venir a la Estación Astrofísica de Bosque Alegre los sábados y domingos en horario diurno y nocturno. Para el horario nocturno tienen que reservar en la dirección a difusión.onc.edu.ar Para más información también pueden acercarse a nuestras redes sociales, que son respondidas por astrónomos si tienen alguna duda de astronomía, y también a la página del Observatorio www.oac.unc.edu.ar